Y es Mani, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está todo por allá? Muy buenos días, Nurma. Por acá continúa nevando y se ve cómo comienza a descongelarse la nieve, pero sigue cayendo. Quería mostrarles, por ejemplo, esta área de picnic, que ayer podría haberse disfrutado aquí de un picnic cualquiera, pero hoy ya es imposible, todo está congelado. Y si podemos ver encima de la mesa, quiero mostrarles cómo las 6 pulgadas que están pronosticadas, pues aquí está llegando, está cerca de 5, lo estuvimos midiendo 4, 4 y media. Y aquí tengo a alguien que probablemente usted haya olvidado en casa, y a mí me pasó esta mañana, y es esta pala. Ya cuando pensábamos que no iba a haber nieve, pues llegó esta tormenta que nos toma a todos por sorpresa. Hoy hubo que paliar las calles, hubo que paliar los carros. Y hablando de paliar las calles, las autoridades y el Ministerio de Transporte acá han tomado decisiones para evitar que los accidentes continúen y se activan las mismas alertas de las tormentas invernales pasadas. Yo regreso contigo, Nirma, estaremos al tanto de cómo sigue desarrollándose esta tormenta invernal en nuestra ciudad. Impresionante, y es que la nieve va a seguir cayendo, señores, las condiciones, como bien decía Yesmani, seguirán siendo invernales, pero ahora pasemos con Corina para ver qué tal las cosas están por aquella área. Cuéntanos, Corina. Corina.